Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el dolor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una nola Vivir así es morir, amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga, quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una nola Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Y ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Quiero ser algo más que eso Melancolía Soy que me llena de amargura 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 Soy que me llena de amargura